El gobierno determinativo de degollado, así, respetan los mismos que se comprometen con espacios para las personas con discapacidad. Y dice, es que es el colmo, porque la camioneta dice justamente, comprometidos con la discapacidad, y se estaciona bloqueando la rampa de acceso. Bueno, y José Arturo, desde Guanajuato, nos dice, se creen los dueños de la ley, esto pasa en San Luis de la Paz, Guanajuato. Oficiales que, bueno, venían persiguiendo a alguien con la sirena apagada, pero sí, con exceso de velocidad, y miren, miren que paró la historia. Bueno, y aquí le informamos que el miércoles de la semana pasada, una persona atropelló a 12 normalistas allá en Michoacán, luego de una pelea porque le obstruyeron el paso, estaban bloqueando la vialidad, se desesperó, y los atropelló. Este hombre, Martín Gerardo González Montaño, fue consignado por lesiones calificadas, y lo que resulte, trasladado al penal de Mil Cumbres, donde seguirá su proceso mientras un juez determina su situación jurídica. La estudiante que sigue hospitalizada por el accidente, está en coma inducido, y el pronóstico es reservado. Y el sábado en la tarde, dos hombres armados asaltaron la sección de joyería de la tienda Samons, en la sucursal de Che Garay, en Naucalpan, Estado de México. El jefe de seguridad privada de este local intentó evitar el robo y murió en el intento. Un empleado resultó con lesiones. Las autoridades dijeron que personal y representantes legales de la tienda confirmaron el asalto alrededor de las 7 de la noche, casi dos horas después de que sucedió. Y fíjense, también en el Distrito Federal, al sur del Distrito Federal, una señora de 67 años trató de asaltar una tienda deportiva en Galerías Insurgentes. Jesús Barba tiene todo el reporte. ¿Qué fue lo que pasó, Jesús? Adelante. Gracias, Paola. Gracias, amigos del auditorio. Así es, esta mujer de la tercera edad, 67 años, como lo dices, tomó una peluca peliebroja, tomó un arma de fuego y se fue al centro comercial. Pero para asaltar se metió a una tienda de deportes y amagó al empleado. Este centro comercial se ubica en la calle de Parroquia Insurgentes. Al entrar a la tienda, empuñó el arma en contra del encargado del lugar y le exigió el dinero de la venta del día. El hombre aprovechó un descuido de la mujer de la tercera edad, de la delincuente, forcejeó con ella y la mujer en ese momento cayó al suelo y se le salió un disparo de la escuadra 380 que llevaba. Afortunadamente no hirió a ninguna persona. La caída le provocó a la mujer una lesión en la cabeza de varios centímetros. La policía informó que esta mujer se llama Belén Hernández Basillo. Fue detenida con su peluca pelirroja y con su pistola y presentada ante el Ministerio Público ahí en Benito Juárez, donde se llevan a cabo las investigaciones. Paola. Te agradezco la información. Y bueno, nos vemos con los espectáculos. Muchísimas gracias, Paola. Ciertamente información mucho más amable. Sí, oye, fíjense que Jenny Perlote se dio un beso en la hoja con la cantante de Rita Moreno. Esto ocurrió durante una entrega de reconocimientos a personalidad.